A través del municipio de Esteban Echeverría, por pedido del Intendente Fernando Rey, se está llevando adelante la elección de lo que tiene que ver con la bandera de Esteban Echeverría, algo simbólico, muy representativo, que llena de orgullo a los echeverrianos, con la participación de muchísimas escuelas. Más de 900 trabajos se presentaron de propuestas de bandera, que van a estar este sábado y domingo. Y bueno, agradecerle públicamente a todo el consejo que estuvimos trabajando mucho, a Tudi Castaño, a Adriana Manangelo, a María Rosa Díaz, que venimos llevando adelante esta tarea de notificar a las escuelas, de generar un mayor grado de participación. La comunidad excesivamente contenta, alegre, porque está la posibilidad de pasar a la historia. La primera bandera de Esteban Echeverría va a salir de esta participación que se generó en instituciones educativas y en instituciones bien públicas, abiertas a la comunidad, que es algo muy importante. Es decir, no solo las escuelas, sino también instituciones que quisieran enviar su propuesta, fueron recibidas, bueno, la tenían del consejo, la recibía Tudi o alguno de los chicos. Y bueno, después se desplazaban, se llevaban a la Secretaría de Cultura, donde este sábado y domingo en Naciones Unidas va a estar disponible para todos los que presentaron trabajo, que puedan ver, que puedan ver orgullosos el trabajo que presentaron. Sí, la verdad, muy contentos. Lo hablábamos hace un ratito. Tenemos tres jardines de infantes para inaugurar, que en el plazo de meses van a estar disponibles. Dos en el barrio Plan Federal de Viviendas, uno en la Victoria, que son de las zonas más afectadas por la carencia de vacantes de nivel inicial y la verdad, extremadamente felices. Esperemos que a la brevedad ya estén, estamos esperando orgullosos. El Intendente está ansioso, nosotros estamos ansiosos, porque esto se suma una escuela que se está en construcción, una escuela secundaria en el barrio Martínez Moreno, del Jaüel. Se suma la ampliación de la secundaria 29, que va a permitir conformar una escuela completa, una secundaria completa en Salte Liniers. A esto se suman ya 5, 6, 7 jardines que inauguramos. O sea que muy, muy contentos. ¿Podrías hacer un balance en cuanto a educación en Echeverría? ¿Qué podrías decirnos? Lo que siempre digo, que se está trabajando de forma conjunta y es lo importante, porque nosotros, tanto con el municipio de Esteban Echeverría, como con el Consejo Liberante, Consejo Escolar, provincia, nación, entre todos, desde la parte más chiquita del Estado hasta las esferas más altas, podemos articular, porque en definitiva la educación es lo fundamental en los pueblos y estamos, la verdad lo que estamos haciendo es generando un futuro mejor para todos.